¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Rainbow Friends al canal con Ela. ¡Hola, Ela! ¡Lilina! Estaba intentando saltar y no podía. No se puede saltar, pero estamos acá con una misión, Ela. Tenemos que llegar al final de Rainbow Friends y enfrentarnos a Sian. Es decir, no nos vamos a escapar. Vamos a volver a meternos para adentro a ver qué es lo que pasa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Segura? Sí, sí, segura. ¿Sí? Sí, segura. Así que, chicos, no olviden dejar su like si quieren más videos de este estilo que están esperando. Dejen su like y suscríbanse ahora mismo, tanto a mi canal como a la de la que se los dejo en la descripción. Y empecemos. Tenemos una tarea muy importante que es hay que encontrar exacto las bombillas. Así que a buscar. Sin morir y eso. Bueno, a ver. A ser posible. A ser posible no morir. Acordate que el más inofensivo es el amarillo que te puede sacar volando. Mira, acá hay un montón. Es verdad. Te puede sacar volando a un paseíto ahí por el paseo, por el parque, pero por lo demás y no tengo que morir. Ok, antes de intentar no morir adentro. Listo. Me acabo de esconder. ¿Vos te escondiste? Me metí en ininflable. Yo estoy en el baño. Estoy escondida en el baño. No, por favor, en video no, en video no. Bueno, es que había que esconderse. Había que esconderse. ¿Y dónde está Blue? Hay un montón. Es verdad. Yo diría que no porque está Blue. Yo no me quiero morir. No sé vos, ¿eh? Capaz parecías ahí como muy convencida con la idea de mandarnos a la cara. Cuidado, está. Green, 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 green. Pero yo no quería pasar por la cara de Blue. Mira, acá hay más. Yo tengo como ocho ya, ¿eh? Igual. Yo tengo cinco. Bueno, a ver si acá hay... Mira, aquí veo otro. Espera, aquí hay dos más. Listo, genial. Vamos yendo para dejarlo. Mira, acá hay otro. Tres. No, cuatro. ¿Están todos acá? ¿Qué onda? Yo creo que están todos acá. Literal, sí, ¿eh? Sí, dejémoslo porque si ya estamos casi llenos del inventario, tampoco es que podamos llevar muchos más. Y ya tenemos diecisiete. Sí, 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 un montón. No falta casi nada. Eh, nos lo estamos pasando súper rápido. De repente somos reproazas. Qué perros. Vamos a lo de Purple a ver si hay algo por acá. Qué mal rollo me da el maldito Purple. Sí, la verdad que a mí también. No me gusta para nada. Creo que, no sé por qué, es al que más miedo le tengo. Yo creo que es porque no se... No, es la casita agarra. Yo creo que es porque no se ve. Las manos no me han perdido. Yo creo que también, que el problema es que no se ve. Entonces al no verlo, decís, es que cómo será y qué me puedo hacer. Porque ya sabemos, te matan. Claro, exacto. Pero como que da más miedo por eso. Tenemos que ir ahora a la parte de abajo, que era donde estábamos antes. Escóndete, escóndete, escóndete. ¡Ay, la caja! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, el verde casi me mata! Ahí les veo, sí, están los dos puntos. Esto de... Quiero enfrentarme a Sian. Pero la pregunta es, ¿vamos a llegar a enfrentarnos a Sian? No, no, no. Mi miedo es si llegamos. Porque digo... ¿Dónde estás? Uy, está persiéndome, Blue. Corre. Corre. Aquí hay dos más. Ya los tengo. Listo, arremolos. No hay más nada. Ah, el castillo de Blue no entramos, ¿no? Uy, aquí tampoco hemos entrado nunca. Vale, no hay nada. No hay nada, no. No hay nada. ¡Ay, qué fue eso! Estoy en el castillo de Blue, acá. ¿Y aquí está Blue? Porque me parece que le oí. No, acá no está. A ver si acá hay algo. Acá hay otro. A ver si en la entrada del castillo... ¿A dónde va esto, Lina? Acá hay otro. ¿Qué cosa? Aquí está Green. ¿Dónde? Ah, ¿estás afuera? Sí, cuidado, está Green. Pero ahí voy. Ok. No hay nada. Escúchame, ¿cuándo estará ahí? ¡Ah! ¡Me agarró Blue! ¡No puede ser! ¡No lo vi venir! ¡No! Chicos, tienen que dejar su like porque me nudifique. Sí, sí, sí. Like para mandar apoyo, así podemos enfrentarnos a Cian, que si sigo muriendo, o sea, no voy a poder enfrentarme porque voy a estar muerta. Lo peor es que me está llamando Nub porque en el video pasado yo morí un montón de veces. Que toma la gente, Lina. No, mentira. Toma la gente. Yo no te estoy llamando, Nub. Pero aquí tengo que agarrar los que me quedaron. ¿Cuántos tenés? Los estoy cogiendo, los estoy cogiendo por ti. Dale, genial. Tengo cinco ahora mismo. Ok, y yo tengo uno. Ay, acá estás. Ok, salgamos por acá, que al menos acá no está Blue. A ver si vemos algo más. Están Green y Blue. Acabo de ir a Blue yendo para la derecha. Listo, vamos a poner los que tenemos, diría yo. Sí, 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 sí. Por cuestión de decir, ya nos los sacamos. Y estamos tranquilas de que esos ya están puestos. Si no nos pasa lo que nos acaba de pasar. Que me volví, los perdí. Y no sé dónde está el otro. Creo que había uno en el lugar que había agarrado. Puede ser. Vale, solo faltan dos. Sí. Oye, y si nos lanzamos de la tirolina, a ver si los veo. Vos andá por la tirolina, si querés. Yo voy al lugar de Purple a ver si están acá. Ah, están en el lugar de Purple. Sí, voy. Sí, los tengo los dos. ¿Tengo los dos? Perfecto, pues no voy. Ahora voy a esperar a que Purple se vaya para ir a buscarlo. Listo. Listo, listo. Vámonos, anda al centro. Nos vemos ahí. No los pasamos por ahí y no los vimos. No, porque me morí después. Ah, es verdad. Los dejaste ahí. Yo los tenía ahí, claro. Ahí está. Ok, listo. Sí. Vamos. Vamos a la próxima ronda. Vamos a agarrar lo que falta, que son estos cosas de gas. Tenemos que agarrar 15. No son extintores, son gas. Hay que pensar que no son extintores. Yo creo que es gas. Ah, no, ponte este gas. Claro. Me voy a lanzar por aquí, a ver qué veo. Ok, adiós. Ela, creo que te fascinó la tirolina. Estoy viendo, me encantó. He visto tres, eh. He visto tres en un sitio. Ok, espera que voy para allá porque venía Yellow por mí, así que me voy. Cuatro. Ahí estoy viendo dónde estás. Voy con vos y voy a ir al castillo de Blue a ver si hay alguno por acá. Literal que tengo seis ya. Siete con este. Ay, al lado de Green hay uno. Voy a intentar cogerlo. Ok, yo estoy en el castillo de Blue. ¿Quién me ha visto? ¿Te vio? Ah, el amarillo o Blue. Me han visto todos. Blue está al otro lado. Ela, ¿dónde estás? Me escondo. Ok. Estoy donde están todos los malditos Rainbow Friends. Sí, ahí vi dónde estaba Yellow. Ok, Yellow se fue. Puedo ir por acá. Hola, ¿qué tal? Ahí te vi, ahí te vi. Mira, vení. Tengo siete. Vamos a dejarlo. Si venimos por acá. Sí, mejor, mejor. Ay, por aquí no se había ido. Aparecemos al lado, literalmente al lado donde tenemos que dejarlos. Ah, es verdad, este es el hueco. Sí. Ahora hay que ir por acá porque nos quedan un montón de lugares sin ver. Mira, aquí dejaste uno atrás. Ah, es verdad, mira. Me lo acabo de pasar. Ahí viene, viene. Blue, Blue, Blue. Al lado de Blue, cuidado. Sí, ahí está. Hola, Blue. ¿Qué tal? Me acabo de meter acá abajo. No, ahora. Póngalo. Listo. No sé si habrá uno por acá abajo. A ver. Intentémoslo. Nos faltaban cuatro. ¿Tú cuántos tienes? Tengo uno. Yo también tengo uno. Acá no hay ninguno, ¿eh? Así que hay que volver. Espera que se vaya. ¿Pero por qué te vas para el otro lado? ¡Oh, no sé! Así me mata. Pensaba que teníamos que irnos para el otro lado. No, acá podías venir para acá. Ay, que me vio el... Mierda, Blue, 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 Blue. A mí me vio el amarillo, así que me estoy escondiendo. No vaya a ser que me lleve a volar. Ya me mató Blue y me siento totalmente noob por eso. Blue está literal. ¿Por qué? Yo te imponí por Blue. Vaya por Blue. Pero no, porque... No, porque si me mata el amarillo o el sean, digo, bueno. Pero me mató Blue, ¿entendés? Que está casi mil capítulos. Bueno, uno. Entonces es como, no, ¿en serio voy a morir otra vez por Blue? Entonces me frustro. ¿Dónde estás, Mierda? No sé, te estoy buscando, pero no te encuentro. Ah, acá ha habido un... Estoy donde Raze. Ok, ahora voy para allá. Vale, acabo de dejar uno. Estoy en el centro. A mí alguien me vio, pero no sé por dónde me vio. Ay, aquí encontré otro. En el láser había otro. Listo, entonces ya tenemos todos. Anda a dejarlos. Estaba súper escondido el del láser. ¿Sí? Sí, porque ahí nunca entramos. Estaba... Ah, dentro del láser tag. Claro. Ok, ya entiendo. Pasamos la segunda rota, rota, ronda. Rota. Y ahora tenemos que agarrar a los bichitos que lloran. Justo aquí había una. Acá hay otro. ¿Dónde está? ¿Quién viene por nosotros? Mirá, aquí hay otro. ¿Quién viene por nosotros? ¡Ah, el amarillo! ¡El amarillo, corre! Estamos literal lo mismo. Es que fuimos... Es ir hasta un rincón y esconderte abajo de la caja. Con el que no podemos hacer esto es con Cian. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nos enfrentemos a ella en el final. ¿Es ella, chica? En un momento dice como she en la cosa original. Dice, what is she doing? Así que habla de como que es chica. A ver, estoy viendo y no encuentro ningún look. Acá hay un look. Yo me metí por el hueco para salir aquí y ya he puesto otro. Yo acabo de encontrar uno y acabo de ver otros. Acá hay un montón. En la parte donde está la Noria hay un montón de las cabezas. Bueno, hay dos. Pero para mí niñas es un montón. Bueno, pero estoy cerca. Hola, ¿qué tal? Ahí está Blue. Ahí está Blue. Sí, ahí voy. Ahí está, vámonos. Corramos. Vale. Solo faltan cuatro, vamos bien. Sí, y acá hay dos. Mira. Mira, hay uno. Sí, es que hay dos, literal. Acá hay otro. ¿Dónde está? Acá. Solo faltan dos. Se me había ido. Sí, ¿sabés cuál es el problema? No tengo ni idea de dónde están esos dos que faltan, ¿eh? No, él tampoco. Supongo que están en la parte que nos fuimos. En la parte del castillo, capaz, ¿no? En la parte del castillo, verdad. En el castillo no hemos entrado. No, adentro no creo que estén. La mayoría están siempre por afuera. Pero en la parte de donde está el... A ver, voy a ir por arriba a ver si lo veo. Claro. Va. Voy a ir por arriba. No porque seas fan de ir en esto. Sí, al lado del castillo hay uno. Es verdad, aquí hay uno. Así que... Nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos. Sí, sí, sí. Ahí hay uno. Mirá, allá está el otro. Te lo marca. Ahora te lo está marcando. ¿Lo ves? Claro, este es el que yo había visto, este. Pero el otro no ve. No, 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 el otro, el otro. Mirá, allá adelante. Ah, ya lo vi. Se cayó en la de Purple. Cuidado. Me voy corriendo para acá. No, no, me ha visto. Me ha visto. ¿Quién? Blue. Ya está, ya está. Blue se fue, ¿no? Sí. Ah, el sino de exclamación. Sí, no, ese es el terror más grande, literal. Viene Green para donde estoy yo. No te preocupes, yo mientras voy a poner este donde va y a intentar agarrar el otro. Si no llegas vos, al menos lo agarro yo. Te acabo de ver, justo iba detrás de ti. Ah, listo, genial. Ahí te vi. Sí, está en el lugar de Purple porque está para abajo para mí. O en el Rey, sí. No, está en el Rey. Sí, es verdad, está en el Rey. Se metió para adentro. Acá. ¿Lo tenemos? Ella, lo tenemos. Ya, mamita. Ahora solo nos queda juntar el azúcar y una vez que juntemos el azúcar, nos podemos enfrentar a Sian en el final y quiero ver qué es lo que vemos al final, ¿ok? Bueno, trabaja todos. Adiós, nos vamos. Esta pantalla nos la saltamos porque si quieren ver la historia, vayan al primer video que subí de Rainbow Friends, se los dejo en la descripción y a buscar azúcar, se ha dicho. Tenemos que encontrar nueve bolsas. Así que, genial. A ver, acá no hay nada. Faltan otras ocho. Y le hacía una. Ya me llamaba la atención que no hubiera nada, ¿eh? Ahí está Sian por arriba y abajo. Ahí veo amarillo y amarillo me ha visto a mí. Ok. Acá les voy. Ay, sí, está Sian. Ay, me vió Blue. ¡No! A mí también, a mí también, a mí también. No me puedo esconder. Ah, me vieron todos. Ok. Cuidado. Tranquila, tranquila. Cuidado. Listo, estoy acá escondida. No se va Blue. Está dando vueltas por acá, así que no me puedo ir. En el río no veo ninguno. Yo no fui para allá ni tampoco pienso ir por ahora. Yo estoy en el puente y siguiendo el canal Rainbow Friends. Yo me estoy haciendo, me estoy yendo con la tirolina como para meterme adentro del castillo de Blue. Al lado del castillo, en el patio del castillo, hay uno. Estoy en la puerta del castillo de Blue. ¿Dónde? Ah, ya lo vi, ya lo tengo. Listo, genial. Ok, acá no hay nada. Adentro del castillo. Estoy dentro del castillo, tengo otro. Listo, genial. Ah, mira, estamos juntas. Entonces, vamos a salir por acá, así vamos por otro lado. A ver. Yo tengo tres, ¿cuántos tienes tú? Yo dos. Tenemos cinco, vamos bien. Acá abajo habías mirado, ¿no? Veí ir desde el puente, pero no vi que hubiera nada. Bueno, lo que haría ahora es ir para el lado donde está lo de Purple y todo eso. Claro, es verdad. Que siempre es como que a esa zona no vamos. Como que tardamos más en ir a esa zona. Sí, no sé por qué. Ajá. No sé por qué, pero bueno, no importa. Vamos. Así que, a dejar esto por acá. Ya que pasamos por el... Ah, voy a ver si quedó alguno por acá, a ver. Es verdad, no sabía. No, no hay nada, no hay nada. Vamos por acá. Y tené cuidado si ves a Sian. Ahí hay uno. Recordá que Sian te puede ver si te mueves con la caja. Así que tenés que quedarte quieto. Vale. Voy a meterme por aquí directamente. Acá. Acabo de ver. Ah, por aquí no puedo subir. ¿A ti? Sí, pero acá ya me escondí. Claro. Así que estoy bien, estoy viva. Yo estoy yendo al sitio de Purple. Nos vemos ahí, wey. Ok, voy. Pero aquí estoy esperando que se vaya Sian. ¿A dónde dijiste que estabas? En el sitio de Purple. Aquí hay uno. Ya lo tengo. Acá estoy yo también. Hay uno. Y genial. Te espero del otro lado de lo de Purple. A ver si venís por acá. A ver si se va. Aquí en el de Purple había dos. Los cojo, ¿vale? Dale, yo tengo uno más. Va, yo ya tengo dos. Ay, miércoles. Entonces tenemos todos, ¿no? No, no lo sé, sí. No, falta. ¿Tú tienes dos o uno? Sí, dos. Vale, yo tengo dos. Sí, los tenemos todos. Listo, vamos entonces al centro. Vamos que nos escapamos. Bueno, más que escapar, no nos vamos a escapar. Nos vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar. Exacto. Ay, ¿de dónde apareciste? Somos unas prostas detrás de ti. Llevo detrás de ti todo el rato. Literalmente no te vi hasta ahora. Decías, te estabas de ti y yo. No la veía, no te veía. No te veía, te juro, ¿eh? Ok, vamos. Cae el Luqui. Ok, Ela viene la parte divertida. Que es la de la montaña rusa. Así que, vamos a la montaña rusa. Vamos. Mi parte es menos favorita. Ya, mentira, me gusta. ¿Vamos juntas? Vamos juntas. Vamos juntas. ¿Nos sentamos en el mismo carrito? Ok. Sí, sí, sí. Me gusta la idea. Líndela hasta el final. Ok, me gusta la idea. Así que me voy a sentar yo en el carrito. Vos pedime unirte a mí. Si te digo que no. Ah, ¿qué le pasaba? No, que toma la gente. Listo, listo, listo. ¿Ves? No soy mala gente. Te iba a dejar. Lo que pasa es que me estaba haciendo la difícil. Me estaba haciendo la que no. Claro, claro. En el fondo eres buena gente. Me encanta el hecho de poder movernos así y que realmente si una lo hace mal, se balancea. Entonces es como que tenemos que estar coordinadas porque si no, estamos al horno. Pero bueno, vámonos. A ver si empieza el carrito. Ahí entra, ahí arranca. Es el señor del botón. Pero todo el día. Ahí está. Ok, acá es primero a la derecha porque ya me lo sé todo de memoria. Es verdad que ya te lo sabes de memoria. Sí, sí, no es broma. Así que acá... ¡Wiii! A la derecha. Right to the right. Listo. Hay que hacerlo bastante antes porque si no te pueden matar... A mí me pasó que una vez me mató Orange porque no lo hice lo suficientemente rápido. ¿En serio? Sí, re triste. Miedo. Encima que te mate Orange, que no aparece en todo el capítulo y que te matan en el final. ¡Claro! Y encima si te morís acá ya no podés volver a hacerlo. ¿Te morís en el final? ¿Te morís? Te morís. Sí, sí, sí. ¡No, qué mal! Sí, así que hay que tener mucho cuidado y hay que hacerlo. Esto es tip para ustedes chicos también. Siempre antes. Siempre vayan antes porque si no te podés morir. Esta es la parte tranquila. Donde vamos a ir. Claro, esta es la parte tranquila. Ajá. Y ahora viene cuando se nos aparece Sian en toda la cara y empieza. Y nos asusta. Claro, y empieza. Así que vamos directo a mirarla a la cara. Claro, claro. Sí, vamos directa a mirarla a la cara, Sian. Y a decirle, voy a volver hacia vos cuando creas que no se puede. Claro. Ok, lista. Me apetece un trozo de pastel, pero me da miedo bajarme. No, no. Yo te diría que no lo haga. Te lo recomendaría. Lo pone la posta. Te lo recomendaría. Ahí viene Sian. ¿Ela? Ahora empieza la parte rápida. ¿Estás lista? Sí, venga. Ay, me cae muy bien, Sian. No sé por qué, pero me parece súper adorable. Salvo cuando abre la boca. Cuando abre la boca, no. Sí, por eso te digo. Cuando abre la boca, ya no. Pero si no... ¡Adiós! Listo. Hay un montón de Luquis tirados por el agua. ¿Viste? Como pelotitas. Sí. Cabezas como las de Red. Exacto. A Red le habrán insertado una de esas cabezas y por eso quedó así. Porque tienes la cara de Red. No lo había pensado, pero puede ser. Teorías. Teorías de Rainbow Friends con Linela. Vámonos. Odio estos carteles. Regresar, peligro. Ya lo sé. A mí me encanta. Me encanta esta parte, te digo. La montaña rusa es mi favorita. ¡Qué mal! ¡No! Quiero botar. No, no, no. Por favor. Que estoy yo adelante. Me va a caer todo a mí. Te boto en el pelo. ¡No! Ok. Acá, a la derecha. Yo me giro ya, por si acaso. Listo. Perfecto. Nos escapamos. Genial. Vámonos. Que creo que quedan dos o uno, ¿no? Uno, dos. Creo que queda uno de acá. Este, no. El de amarillo es el último. Sí, el amarillo es el último. Listo, listo, listo. Vámonos. Ella, nos escapamos. Ahora solo tenemos que hacer que llegar hasta el final para poder ver qué es lo que pasa cuando nos metemos. Ahí viene. ¿Qué crees que pase? Yo creo que vamos a poder ver el lugar por donde venimos y no sé qué es lo que nos vamos a encontrar. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Lo veremos ahora. Exacto. Denle like ya. Eso. Ok, yo por las dudas me alejo porque si bien está ahí, lo más lejos decían que pueda. Con todo el amor del mundo. Ahí viene. Ahora viene a buscarnos. Vamos, Ella. A correr. Va. Corre. Están los Luquis bajo el agua acá. Tal cual. Acá para la derecha, para la izquierda, perdón, y para abajo. Bueno, perdón, tengo problema con la izquierda y la derecha. A veces no sé de diferencia. Me pasa la dislexia. Acá a la izquierda, ahora a la derecha. A la izquierda de nuevo. Cuidado. Acá. Y metete para abajo. Ajá. Listo. Y ahora quédate acá cerca. Y ahora volvé a meterte. Volvé a meterte. Mirá, Ella. Me fui para atrás. Me persigue. A mí también. Nos persigue. Nos persigue. A ver, quiero ver si podemos ver el lugar por donde venimos. Sí, mirá. Vemos juntos. Volvimos. Hay pedazos de Blue. ¿Viste eso? Había pedazos de Blue tartalados. Y también había pedazos de Green de tartalados. Íbamos tan rápido. Íbamos tan rápido que no lo vimos. Y ahora podemos frenar y hacerlo. Pero nos persiguió al final, ¿eh? Se dio vuelta y vino atrás nuestro. Pero lo que importa es que sobrevivimos. Así que... ¡Sí! Chicos, no olviden dejar su like y suscribirse tanto a mi canal como al de la que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.